Shirley era una artista muy polifacética. No solamente era artista en la pintura, sino en muchos aspectos. Era artista hasta para vestirse y maquillarse. Lo que más extraño de mi mamá son sus ojos, Lucy. Son esta parte de sus párpados que podías hacer todo un cuadro, decía una amiga de mamá Pilar. Podías pintar todo un mural aquí en sus párpados. Y de veras el tocarle sus párpados era así como mágica, su mirada tan dulce y fuerte y profunda. Dice Horacio Costa, poeta y amigo de Shirley. En la pintura de Shirley se aprecian visiones placenteras, organizadas por una paleta casi siempre armoniosa. Poco a poco, el hemisferio caótico, el desmembramiento de la unidad se impusieron. Shirley pareció enamorarse del caos. ¿Qué piensas de la pintura? ¿Qué sabes de la pintura de tu abuela? Shirley pintaba como muy abstracto y de su vida y cuando estaba triste, pintaba triste y cuando estaba como contenta, pintaba contenta con colores como amarillo y anaranjado y así. El azul es el color que la alucina, es su vehículo para provocar sus fantasías. Chile tuvo mucho reconocimiento en Estados Unidos, y en algunas ciudades de Europa. De nuevo José Luis Cuevas opina sobre la pintura de Shirley. En su obra no asoma la angustia, al contrario, es un canto a la vida. Sus colores reflejan un espíritu abierto a la alegría de vivir y a la satisfacción de sentirse artista y por consiguiente muy por encima de las miserias humanas. El arte salva a Shirley de las pequeñeces, como la salva también su enorme capacidad para la amistad y el amor. Todos los que la conocen la quieren y todos aquellos que sean sensibles a la pintura al arte querrán también su obra. ¡Suscríbete al canal! Fue una abuela ilustrada que los llevaba a museos, conciertos, teatros y buscaba introyectarles el amor al arte. El director era como que ella ponía música en Nueva York y caminaba con nosotros y fuimos a Broadway con ella y a museos y muchas cosas así que nadie más. Pues claro, del arte y todo nos llevaba a tantos museos en los viajes y todo que hasta nos saltábamos y decía ella que más y más y más pero era padrísimo, era una experiencia que nunca me voy a olvidar. Bueno, diría que era como mi mamá segunda aunque muy diferente del amor que teníamos nosotros. Ella era geniosísima, nos llevaba viajes que no nos llevaba a nadie más y la quería como nadie más, mi abuelita. Mi mamá decía que los verdaderos amigos se pueden contar con los dedos de una mano. Entonces a mí ya me amputaron un dedo. En su último viaje, Shirley se llevó una de las mejores épocas de mi vida pero me dejó mi cajita de recuerdos llena de hermosas memorias. Fue una relación extraordinaria. Más allá del ordinario. Y no fue fácil. No fue fácil y no puedo decir que fue color de rosa. Sin embargo, fuimos, somos y seremos las más afortunadas de habernos conocido en esta vida. La acompañé por siempre, aunque estuviéramos lejos. Siempre hasta su último suspiro. Y parte de mí se fue con ella y no va a regresar. A veces quisiera prestarle mi cuerpo para que ella viviera pero en mis sueños ella me guía y sé que está feliz de que yo viva. Empiezo a sentir un poco de gozo por la vida y quizá ahora más que nunca la siento muy fuerte. pues traigo su energía conmigo aquí está por siempre. Por supuesto, sus amistades del mundo intelectual y científico me dieron muchísimo a mí. Me enriquecieron la vida de una manera más allá de lo que me pude haber imaginado. Podría seguir mencionando todo lo que descubrí con mi mamá. El arte, los museos, los libros, la música, la vida. Pero lo que más falta me hace de todo es su mirada, sus consejos y poder volverla a abrazar. Se puede decir que conocí al mundo los valores y la esencia del ser humano a raíz de haberla conocido a ella. Y por eso le estoy eternamente agradecida. Cuando mi mamá se enfermó tuve una necesidad enorme de conocer su cáncer. Me fui al laboratorio, me puse un traje especial, guantes, vi a través del microscopio. Esas células marignas eran el espectáculo más fantástico. Eran unas estrellas llenas de luminosidad, color, geometría. Nunca pensé que algo tan bello le podría quitar la vida a mi mamá. Le describí lo que había visto. Le dije, mami, tienes el cosmos dentro de la cabeza. Estás llena de estrellas. Ya no te caben. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!